¿Qué pasa chavales, chavalas? ¿Qué tal cómo estáis? Aquí Marci en este nuevo episodio de Project Zomboid, donde vamos a fortalecer un poquito más nuestra casa con el tema de la carpintería, que tenemos que hacer, sí o sí. Antes de nada voy a ver cómo va el tema de la plaga, esta planta, 3 de 7, veo que se me va a enfermar, bueno ya está enferma, pero se me va a pudrir, así que esta la doy por perdida. Y bueno, como plantamos uno sí y uno no, o sea en un Tileset distinto, pues no afecta a las demás plantas. Entonces por eso recomiendo nunca plantar hortalizas juntas. Bien, antes de nada voy a ver si he cazado algún pájaro con las trampas para ver que puse aquí arriba. Y bueno, ¿qué pasa Marci? ¿Ya has estado una semana sin decir nada? Bueno, simplemente que he tenido cosillas, ¿no? Cosillas pendientes por hacer en la vida privada. Y, ostras, y por fin he conseguido hacerlas, así que todo vuelve a la normalidad. Pájaro muerto. Bien, pues ha picado uno, ha picado otro y aquí vamos a ver 3 de 3, nada mal. 3 de 3 y en este de aquí vamos a ver 4 de 4, madre mía. Vamos a ponerle el cebo. Si no queréis ponerle gusanos, también podéis ponerle pan, pero tiene que ser pan fresco, ¿vale? Pan que no esté podrido. Así que, a ver, ya tengo dos gusanos, maravilloso. Si no tarda mucho esto. 3 gusanos. Pues nada, cebamos las trampas en gusano. Gusano y gusano. Y aquí dentro también gusano. Más adelante ya capturaremos, pues, conejos y cosas así. Y ardillas y cosas chulas para comer. Claro que sí, no va a ser todo comida de pájaro. ¿Dónde está la pala de jardinería? Aquí. Madre mía, Marcy, qué ciego que estás, eh. Tienes que ir al oftalmólogo. Dice, cariño, ¿te ha llamado el oftalmólogo? El deber te llama. Bueno, el plan de este episodio va a ser, antes que nada, voy a despellejar los pájaros muertos. Para tener carne, para alimentarme, claro que sí. Y haremos alguna sopita o algo así. Nutrición 9, 15... No sé por qué los pájaros te dan nutrición distinta. Porque este tiene 15, pesa 0,3. Y este, por ejemplo, que tiene 0,3 también, solo nos quita 6 de hambre. Pero bueno, cosas del Project Zomboid, ¿no? Bueno, comentaros de que este lunes que han comentado que van a sacar muy pronto la build 29.4. Con el hotfix, se usó dicho. Que mejora bastantes cosas, como por ejemplo, los cadáveres estos que se estiran o desaparecen en el suelo. Pues ya eso lo han arreglado, se supone. Así que no tenemos de qué preocuparnos. Los troncos me los cojo. Que por cierto, tengo que hacer mentalmente un plano antes de empezar. Vamos a ver. ¿Lo quieres coger o no lo quieres coger? Gracias. Un plano de lo que voy a hacer. Bueno, la idea que tengo, básicamente, es conectar mediante una pasarela, por ejemplo, entre este techo plano y esta casa. Vamos a ver. Pues conectar este segundo piso, destruir las escaleras que van al segundo piso. Y tener una pasarela entre esta casa de aquí y este tejado de aquí. Pondré aquí el tema de las latas y todo lo que está en conserva. También meteré armas. Para si en un futuro viene la build 30, pues... No digo que implementen las hordas, pero siempre queda esa esperanza, ¿no? Y nada, a ver, ¿dónde está la sierra? Por aquí está. Vamos a empezar a talar. Cerrar troncos. Venga. Tiquita casalinas. A ver, ¿qué más cosas han implementado? Nos han puesto una especie de screenshot, donde vamos a poder ver las nuevas opciones del sandbox. Entre ellas vamos a poder, pues, poner múltiples mejoras, como por ejemplo, el multiplicador de experiencia del carácter. Lo que estoy viendo, la abundancia de la naturaleza, que si empezamos con el modo de erosión. En fin, cosas bastante llamativas, y que vamos a poder guardar en diferentes slots. Así que, mola bastante. Para el que no sepa lo que es un slot, pues, simplemente que vamos a guardar el tema de, pues, quiero llamar a estas opciones en modo extremo, y poner el loot muy raro, el que el que el personaje le dé antes hambre, por ejemplo, eso también lo van a añadir en el tema del sandbox. Vamos a comer esta patata. Ahí está. Y vamos a empezar a poner aquí una escalera. A ver si puedo poner... ¡Yepa! Escalera. Vamos a ponerla aquí. 164. Bien, bien. Mola. Y aquí hacer la pasarela hasta esta parte de aquí. Y luego aquí hacer también otras dos escaleras, que de hecho las voy a hacer ahora. Tablón, construir, suelo de madera. Que bueno, es suelo de nivel 3, pero oye, esto es supervivencia, chavales. No hay que ponerse tiquismiquis. Bueno, están trabajando también en el tema del mapeado. Y también nos han comentado que el sistema de sonido nuevo ya está casi, casi implementado. Así que seguramente lo veremos en la próxima build. Y a ver, a cerrar troncos. ¿Qué más nos comentan? Y que el tema de la televisión y la radio estará disponible en la build 31. Así que, bueno, nada del otro mundo, ¿no? Vale. Aquí podría poner cultivos. Incluso hacer por aquí otro caminito y poner aquí más cultivos. Así que me mola esa idea. Y, epa. Cuidado. Podría haberlo hecho justo por aquí. Venga, vamos a hacerlo por aquí. Claro que sí. Vale, ya no tengo más troncos. O sí, sí, tengo todavía dos. Madre mía. Soy un hacha. Bueno, aquí voy a hacer lo que me gusta a mí, que es dejar aquí un hueco libre y subir por aquí con una soga. Porque a mí no me gustan las escaleras. Vamos a ver. A cerrar troncos. Y eso es lo que nos han comentado en el Mondoid del lunes. Vamos a ir con el tema de los comentarios. A ver si hay alguno chulo. Omega Gameplays. Me siento muy identificado en muchas partes del vídeo. Eso me gusta. Me gusta que os sintáis identificados. Con las vivencias que tengo, ¿no? Con Project on Void. A ver. Esto por aquí. Vamos a ver si puedo poner... Opa, me he caído. Opa, ¿nándo está él? Bueno, menos mal que tengo aquí comida. Comida a tope. Eso es. Y pa'lante. En la build 30 ya tendría que estar con fracturas, con huesos rotos, con heridas, casi muriéndome. Pero bueno. Como no estamos en la build 30, pues eso es lo que gano. Daño moderado. A ver si puedo comerme, por ejemplo, más patatas fritas. Para que suba esto a tope. Eso es. Vale. Maravilloso. Y quiero hacer... Si se puede. Voy a hacerlo... Es que tendría que quitar la escalera seguramente. Bueno, aquí vamos a poner vallas de madera. Para que no me ocurra lo que ha ocurrido. Pasar por encima. Vale, ya estamos sanos. Quito esto. Voy a por mi amiga la almádena. Porque quiero hacer ahora lo de la soga. No sé cómo lo voy a hacer. Porque tengo que eliminar la escalera antes. Vamos a ver. Almádena. Vamos a ver dónde tengo la almádena. Aquí está. Ojo. El hilo me lo voy a guardar. La linterna también. La pimienta. Esto lo tengo del anterior episodio. Lo tengo del anterior episodio. Pero bueno. Los tomates van bien, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues aquí ponemos una valla de madera. Momentánea. Necesito la ropa. De algún zombi cercano. Para poder hacer las sogas de tela. Esa parte la cerré. Muy bien, Marcia. Así me gusta. Bueno, estamos ya en septiembre. Así que tenemos que coger un jersey. Chaleco no me sirve. Pero bueno, voy a coger las sogas de tela. Hay que hacer dos sogas de tela. Efectivamente. Y a ver si alguno de estos zombis tiene un jersey. Los chalecos no me sirven. Sería lo suyo. Que tuviera jerseys. Chaleco. A poner el chaleco hasta que encuentre un jersey. Claro. Claro que sí. Póntelo a vestir. Venga. El chaleco es amarillo. Pero el personaje... Nah, se lo cambia. Se lo cambia a gris. Claro que sí. Es Chuck Norris. Bueno, a ver. Vamos a acabar esto antes de irnos a dormir. Para tenerlo ya hecho. Podría haber dejado aquí arriba los troncos. Para correr más rápido. Pero es que yo soy así. Uy. Casi me caigo. Madre mía. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no veo. Colocar soga de tela. Vale. Está. Vámonos a dormir. Aquí mismo. Dormir. Parece que está lloviendo. Pero no veo el gráfico de la lluvia. Ah, mira. Ahora se ha apagado. Pues nada. A ver cómo va esto. Información. Necesito información. 4 de 7. Ya casi las tenemos, chavales. A ver la información de esta. 3 de 7. Sí. Nada. O sea, la doy por perdida ya. Nada. Vamos a destruir la escalera. A ver. Tenemos que destruir 3 secciones de la escalera. Aquí tenemos una. Aquí tenemos la otra. Y aquí tenemos la otra. Guay. Pues ya tenemos segundo piso. Más o menos hecho. Y esto vamos a dejarlo por aquí. Tengo un tablón solamente. Así que. Había que llevarlo por aquí. A ver la ventana esta. Efectivamente. Vale. Pues nada. Voy a tener que hacer. Más suelos. Claro. Y ahora justo está lloviendo. Y sigo sin ver el gráfico de la lluvia. Pero esto que es. No veo el gráfico de la lluvia. Pero sin embargo el personaje la afecta. Tengo que ir a por los pajarracos. Comida. Esto no creo que se me pudra de un día para otro. Así que bueno. A ver si podrían implementar el tema de los chubasqueros. O paraguas. O. O lo que sea. ¿No? Bueno. 3 de 4 no está nada mal. Pienso que con esta comida tengo para un par de días más. Despellejar. Mira el bug este. Se oye el sonidito pero. Pero claro estamos andando. A ver si sube por un caso a la cocina. 305. No sube. Eso ya sería demasiado ¿no? A ver. Estos árboles se pueden talar. Ahí mi duda. Es que no me gustan tío. Los veo muy artificiales ¿no? Estos árboles. A ver. F4. A ver si vamos a enfermar. Tengo pañuelos en casa. Pero no me gustaría enfermar. Más troncos. Estoy calado prácticamente. Bueno. Más comentarios chavales. Me interesan muchísimo. A ver. Antes de que me refrie. Vale. A cerrar troncos. A cerrar troncos. A ver. Más comentarios. Neos Dani. En la build 30 espero que corrijan el bug. De la bajada de frames por segundo. Que es un asco. Hace las partidas muy difíciles. Si implementan el mod erosion. Se va a poner chunga la cosa. Con ese mod. Mis FPS bajan aún más. Así que veo verde. A proyezo en void. Pues no sé qué opinar al respecto. Neos Dani. No sé qué opinar al respecto. Porque. Incluso con el mejor de los ordenadores. Hoy en día. Ya sabéis que este juego. La optimización es. Un poco basura. Porque los desarrolladores nos dicen. En modo opciones. De hecho os lo voy a enseñar. Que el frame rate. Lo tenemos fijo a 30. Podría ponerlo a 60. Pero. Pero sería. Descomunal la cosa. Así que. Construir. Por aquí. Suelo de madera. Hasta que no lo implementen. Al OpenGL. Que no sea que están esperando. Porque implementar un motográfico. En OpenGL. Va a ser desarrollar. Un juego prácticamente nuevo. O sea. Están implementando. El tema de los personajes. Y los zombies en 3D. Pero una idea que tienen. Original. Es que. Todo. Todo el mundo. Todo el universo de Project Zomboy. Sea en 3D. Cosa que hoy en día. Lo veo bastante. Lejos de la realidad. Porque es implementar. Motográfico nuevo. Que sería OpenGL. Y eso sería. Otra vez. Volver a empezar. Al menos bajo mi punto de vista. SS. Tronco. Asterrar troncos. Ya casi hemos llegado. A esta casa. ¡Eh! Oh. Ya podemos subir. El nivel de trampas. Guay. Construir. Solo de madera. Si. Ya hemos llegado. Esto lo voy a hacer con el ratón. Abrir ventana. ¡Joder! He abierto la ventana por vía wifi. Pasar a través. También he pasado a través vía wifi. Ya está. Esto lo voy a destruir todo. No sé si guardarme una cama. Pero lo destruiré todo. O. Cogeré todo el segundo piso. No sé cómo lo haré. Pero sí. Lo que voy a hacer es. Construir aquí. Suelos de madera. Y destruir. Lo que viene a ser la escalera. Ok. A ver si puedo construir. Aquí. Suelo de madera. Sí. Así sé que destruyendo la escalera. No van a poder subir zombies. Y este piso está totalmente estanco. Así que. Bueno. Es una buena forma de. De. Jugar a este juego. ¿No? Quedarte estanco. O quedarte. Resguardado. En un segundo piso. Sin acceso. Simplemente con una soga de tela. Y vamos a utilizar el comando de. Ir a. Con el ratón. Porque si lo hago yo manualmente. Me voy a caer. Me conozco. Y veo que. No sé si voy a construir por aquí. Vallas de estas. Lo veo una chorrada. Simplemente con tener cuidado. Pues. Como que ya vale. Y a ver. Construir suelo de madera. Voy a utilizar esta parte de aquí. También para. Poner hortalizas. Y esto lo quitamos. A ver. Más comentarios. Styrian. Deberían de implementar un modo. O un mapa. A lo. El último superviviente. Que estés perdido en un bosque. Con indígenas zombies. O algo así. XD. DDDDD. Podría ser bastante interesante. Y hay un mapa. Que consiste en eso. No tiene que ser. Le pregunté. Que si tenían que ser. Indígenas zombies. O sea. Indígenas zombies. No podían ser zombies. Simplemente. Y nada. Os pondré la imagen. Que ya jugó. Ditto en su día. En un directo. También os pondré. El directo. Que hizo Ditto. En su día. En su día de ese mod. De. De Stanzalone. Creo que se llamaba. Y pinta bastante. Bien. Al principio. Pero es un poco engorroso. El subir de carpintería. Aunque bueno. Está bien. Está bien. Es un modo que está. Bastante. Bastante chulo. Y que en un futuro. Puede que suba alguna serie. Aquí tenemos que tener cuidado. Porque. Los tejados son transparentes. Y si voy por aquí. Posiblemente. Me caiga aquí dentro. Así que. Como digo. Hay que tener bastante. Bastante. Cuidado. Construir solo de madera. Vamos a construirlo por aquí. Y me ha faltado un par. Bien. Pues nada. Vamos a ir a. Y vamos a conseguir más madera. Esto va de momento bien. No sé. 98 de 100. Me gusta. Estos pinos se pueden talar. Tío. Es que tampoco me gustan. Y para primaria. No se puede. Talar árbol. Debería poner aquí. Una especie de soga. Para coger. La madera que hay en este bosque. De hecho lo voy a hacer. Y a ver. Antes de nada. Voy a. Inspeccionar los cuerpos que hay por aquí. Para hacer las sogas de tela. A ver. Chaleco. Hacer soga de tela. Y hacer soga de tela. Y hacer soga de tela. Eso es. Bien. Mientras vamos aserrando. Y bien. Y bien. 100 klux. Comentario bastante. Interesante. Bueno. Todos los comentarios son interesantes. Pero el de 100 klux. Me llama bastante la atención. Porque siempre está pensando. En. Destruir Project Zomboid. Con. Con moabs. Y con bazocas. Y con lanzacohetes. Y con lanzallamas. Y con molotovs. En fin. Lo típico. ¿No? De un juego de supervivencia. Vale. A ver si puedo poner aquí. Una valla. A ver. Construir. Valla. De madera. Efectivamente. Si que puedo. Voy a ponerlo. Aquí mismo. Ya. Ya tengo un buen acceso. A la madera. Y. Esperad. Sube. Sube para arriba. Sube para arriba. Baja para abajo. A ver. 100 klux. Con respecto a las defensas. Tienes razón Marcy. En realidad. Si meten las hordas de antes. La única función de las murallas. Es intentar agarrar todo lo posible. Y huir. Porque incluso con la escopeta. Es imposible matar. De 100 a 300 zombies. Sin incluir los que vienen. De los alrededores. En mi caso. Haría dos muros. Con un techo arriba. Si cuando vengan los zombies. Les tiro molotovs. Y listo. Claro. Pensando en varias builds adelante. Sin embargo. La única verdadera forma de huir. De las hordas. Es. O salir corriendo. O subirte a un segundo piso. Pero lo que me llama la atención. Es que si tiras los molotovs. A los zombies. Eso va a provocar un incendio. Que ese incendio. Va a provocar a su vez. La quemadura. O la destrucción. De las vallas de madera. Que construyas. Entonces. No se. No se. Como lo haría yo. Pero. Con molotovs. No. Eso lo tengo seguro. A ver. Troncos. Más troncos. Por aquí. Entonces. Claro. A ver. Otra cosa. ¿Crees que vayan a implementar de nuevo. Los torniquetes. Con el cinturón. Asimismo. Nuevas medicinas. Supongo que si. Por ejemplo. Creo que van a meter alcohol. Para desinfectar. Y así. Eso imagino. Efectivamente. Van a implementar. Bastantes. Objetos. En la build 30. Y todavía. No me he puesto. La traducción. Dedito. Madre mía. Y. Ponte la marci. Podría coger otro tronco. Pero bueno. Da igual. Y a ver. ¿Qué zona es más grande? Esta o esta? Yo pienso que esta. Pues voy. Voy a poner aquí las vallas. Para no caerme. Aunque bueno. Son las diez y media. Voy a cerrar todos los troncos. Y me voy a ir a dormir. Bueno. Un nuevo amanecer. A ver. Un mes. Quince días. Y una hora. Bastante bien. ¿Cómo van mis tomates? Bueno. Esta ya veo que va para abajo. Pero el resto. 91 de 100. 91 de 100. 91 de 100. Voy a regar esta. A ver si puedo. Venga. No puedo. No tengo. Ah vale. No tengo agua. Agua lleno. Vale. A ver. Agua lleno. A ver si podemos salvarla. Las demás. Como van de estado. 5 de 7. Bueno. Bien. Perfecto. Guay. Mola chachi. Bueno chavales. Me gustaría comentaros una experiencia. Que he tenido gracias a Steam. Y es que. Yo tengo un portátil. Bastante penoso. Que apenas corre el Minecraft. O sea. Para que os hagáis una idea. Tiene 4 gigas de RAM. Un procesador bastante malo. Y una gráfica que. Que no sé si es un Intel Mobile. De estos cutres. Y gracias a la tecnología de Steam. Puedo hacer. Que. Mi ordenador. Al que estoy jugando ahora. Que es bastante. No digo que sea potente. Pero es normalito. Tirando a bueno. Porque como os digo. Ese portátil. Como que no. Lo utilizaba demasiado. Pero ahora sabiendo. La tecnología. Streaming. Que tiene. Que tiene. Steam. Pues. Bueno saberlo. Y. Os invito. A que lo probéis. Tenéis que iniciar sesión. En los dos ordenadores. En vuestro ordenador bueno. O vuestro ordenador. En el que soláis jugar. Y en el otro portátil. Os instaláis los juegos. En los dos. Ordenadores. Y. Ya está. Simplemente. En vuestro ordenador principal. Le dais a jugar. Como si fuerais a jugar. Y luego vais a vuestro portátil. O a vuestro ordenador. Menos bueno. Y hay una opción. Que pone. Retransmitir. Entonces. Es como si tomaríais. El control. De vuestro ordenador. Bueno. Así que. Para todo el que lo quiera probar. Pues ahí lo tiene. Tecnología de Steam. Que no lo tiene otras plataformas. Como por ejemplo. Origin. Y demás. DRMs. Que. Que están sacando últimamente. Así que. Bueno. Me gustaría comentaros también. De que. Quiero grabar algún vídeo con vosotros. Pero no encuentro el momento adecuado. Porque cuando yo puedo. La gente no puede. Y cuando la gente puede. Yo no puedo. Entonces. No sé cómo hacerlo. Sinceramente. Me gustaría jugar al Left 4 Dead. Killing Floor. Dota 2. Etcétera. Etcétera. Supongo que habrá gente que le guste. Otra gente que no. Pero bueno. Ya sabéis que tenéis ahí. La caja de comentarios. Y creo que lo voy a dejar por aquí. Porque. En el próximo episodio. Empezaré a poner aquí. Temas de cultivos y tal. Con sus respectivos. Toneles. ¿No? Para recolectar la lluvia. Así que nada chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que tenéis ahí. Muchísimos más canales en la descripción. Pues Edito. De Zahel. Daniel Páez. Linfo Games. Neos Dani. Oración B. Que todos se dedican mayoritariamente a Project Zone Voice. Por si no tenéis demasiado con mi contenido. Pues ahí lo tenéis. Para que lo visualicéis. Para que deis vuestra opinión. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.